El informativo Insignia La dirección de reclutamiento de la Fuerza Aérea Colombiana abrió las inscripciones para que los jóvenes profesionales, tecnólogos y bachilleres puedan hacerse oficiales o suboficiales. Miguel Manrique es un joven bachiller nacido en Bayudupar hace 17 años, que desde que recuerda siempre soñó con ser militar. Por eso no dudó en encaminar sus pasos hacia su propósito, cambiando el calor de su tierra por el frío bogotano. Pues en Bayudupar no hay sede aérea, no hay base aérea de la Fuerza Aérea y me tocó venir a la ciudad de Bogotá, me voy a ir a la ciudad de Barranquilla a inscribirme y ya me mandaron para acá a hacer una prueba. Disculpa, tengo que preguntar información referente al formato de inscripción online. Sí, sí, sí. Bueno, entonces mira, primero te vas a dirigir al computador. Soportado en el cariño de su familia, Miguel Ángel cumplió todos los requisitos para incorporarse a la Fuerza Aérea, siempre con el respaldo y la orientación de su padre, un militar al que quiere emular. Mi expectativa es llegar a ser un gran militar. ¿Qué quiere hacer dentro de las Fuerzas Militarias? Pues quiero demostrar todo lo que tengo yo para dar dentro de la Fuerza Aérea y quizás, bueno, llegar a ser sargento, técnico jefe de comando. Esta puerta de las oportunidades para hacer carrera en la Fuerza Aérea tiene muchas opciones para todos. ¿Qué tecnología tiene? Mantenimiento eléctrico. Acá está la información de las convocatorias y cerramos el 19 de septiembre. Ah, listo. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Actualmente la Fuerza Aérea tiene convocatorias para profesionales y tecnólogos. Tenemos abiertos los cursos de escalafonamiento de oficiales número 14, el curso administrativo para oficiales número 34. ¿25 mil pesos? Sí. Pero las inscripciones no son exclusivas para los hombres. En la Fuerza Aérea también hay un espacio reservado para las mujeres que quieran servir a su país, cumpliendo unos requisitos que para todos los aspirantes son muy sencillos y que también pueden ser consultados en la página www.incorporando.mil.com. En este caso es básicamente ser colombiano o acreditar la nacionalidad colombiana, cumplir con un requisito de edad para los cursos, en el caso de los cursos de escalafonamiento de oficiales y suboficiales, la edad es hasta los 26 años, y para los cursos administrativos, también tanto de oficiales como suboficiales, la edad va hasta los 29 años, eso es lo básico. Conisierra, Cardoso Gutiérrez y Jaramillo Pulgarich. Vamos por favor. Superados los exámenes de conocimientos, las pruebas psicológicas, los exámenes médicos, la prueba psicofísica y la visita domiciliaria, los aspirantes quedan listos para incorporarse a la Fuerza Aérea Colombiana y volando más alto, más lejos y más rápido, honrar a su patria. Pues que es algo muy chévere, o sea, solamente el proceso de incorporación ya tú sientes la energía y todo lo que simboliza lo que es la Fuerza Aérea. Y que esto es, yo y yo, es la mejor división que un colombiano puede tener, pertenecer a una entidad militar de su patria.